Hola chicas, bueno chicas, el día de hoy les quiero dejar este video acerca de que hoy fui a abrir mi mesa de regalo en Liverpool y en Sears y les quería enseñar las cositas que me regalaron en Sears y en Liverpool y pues bueno, ojalá les guste este video y no chequen conmigo bueno, antes que nada les quiero mencionar que ni Liverpool ni Sears me están dando dinero pues por enseñarles esto simplemente como simple mortal fui a abrir mi mesa de regalos y bueno, inicio con Sears, Sears me regaló esta pañalera bueno, mientras que Liverpool me regaló estos libritos, esta revista y bueno, me regaló esta super pañalera enorme también y bueno, me regaló este video y bueno, me regaló este video y bueno, me regaló este video y bueno, chicos, ojalá les haya gustado este video de que les estoy compartiendo lo que me han regalado en Sears y Liverpool y bueno, chicas, yo me despido, un besito, adiós